Es importante tener en cuenta que en los periodos postparto se pueden presentar algunas situaciones por salud mental. Una de ellas y de las más prevalentes en nuestro medio es la depresión postparto. La depresión postparto se caracteriza por un afecto triste, constante, llanto fácil, insomnio y alteraciones del comportamiento que pueden tener algún tipo de impacto sobre la funcionalidad y el contacto con tu bebé. Si llegas a tener algunos de estos síntomas dentro de la semana 6 a la semana 8 después de tu parto es importante que consultes a un profesional en salud mental y a tu ginecólogo. Esto es una circunstancia completamente tratable y prevenible y se convierte en algo que puede tener un impacto en el contacto con tu bebé.